Música Y hola como estan gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video mas Y bueno en esta ocasión como veran en el titulo y en la miniatura volví a jugar Clash Royale Bueno pero esto no significa que vaya a subir otra vez Clash Royale Significa que voy a volver a jugar para los que quieran hacerme un duelo o bueno para los que quieran jugar conmigo o algo asi Bueno volví por esta razón Resulta que yo abrí un canal de juegos con mis amigos que muy pronto se los estare mostrando Ese canal ya esta creado y estará para que se vayan a suscribir el link estará en la descripcion Y bueno aquí les dejo un trailer de lo que se va a tratar Música Música Ok como vieron en el trailer esto se va a tratar osea que quiere decir que va a ser de juegos y todo eso Es un trailer totalmente natural Va a ser un trailer totalmente natural asi que vayan a suscribirse y esperen esa sorpresa Bueno por aqui entonces si nos vamos a crear como un clan pero eso va a ser creo que en el primer video del canal Que muy pronto sera el lunes, este lunes que viene Y bueno pues ahora si como vamos a celebrar esta regreso de Clash Royale con una batalla Fue muy dificil conseguir mi cuenta ya que la habia perdido por desintelar el juego y no volver a jugar despues de tiempo Y entonces yo ahorita vamos a ver como esta mi nivel de batalla Ok Un espíritu sanador Ok este como que no me simpatiza mucho ya que tiene las cartas super mejoradas Yo obviamente no las tengo Porque He dejado de jugar Vamos Perfecto Perfecto entonces pero casi me voy a ir con Ok esto esta feo Crack A ver El mas sabe jugar El mas sabe jugar No el mega caballero no es suficiente No 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 puede ser que a la primera El primer intento la vaya a fallar Toma No es que tiene las cartas super mejoradas Yo apenas estaba jugando y acabo de mejorar El mago eléctrico a nivel Bueno no se que nivel pero un nivel Ok Perfecto Perfecto Toma Es que Pan Ok ok Como que necesito un mazo un poco Más Más funcional Este mazo Por favor ayúdenme a encontrar mi mazo Recomiendenme un mazo que sea super épico Ay no perdimos 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 ahí esta No hay que hacer nada Toma 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 Ay no no puede ser Ok aquí si ya la vamos a perder Lo siento chicos pero Creo que si la vamos a perder Ok ok Vamos Yo no se que dar porque me van hasta matar Dale crack dale Es que necesito como que algo también Algo para dar por ahí Ok ok No se no 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 ya perdí ya perdí A ver no le he tocado a la torre Tiene un mazo muy bien hecho Toma A ver A ver voy a intentar por acá darle esto Esto por acá Por acá esto crack Voy a intentar hacer la función del dragón infernal Con el bebé dragón Oigan por cierto Así como que estoy con un poco de problemas Ya que el micrófono Como que se desarmó Y ya no quiere volver a funcionar Entonces yo creo que Tendré que Los audífonos también ya están Ahorita Que no escucho tan bien Lo que pasa Y bueno pues tengo unos audífonos De reserva Donde las agrande En una promoción De reunir tapas De cervezas Y reclamarlas Por unos audífonos Obviamente estos audífonos Que tengo aquí Que ya están dañados Son de galas de mi papá Que me dieron Fue mi primer aparato electrónico Que obvio Tenía que ponerlo con carreta de memoria Porque no tenía que hablar Ahora vamos con la siguiente batalla Vamos a ver lo que se pasa Vamos a ver que pasa Espero que se esté escuchando Porque intenté trabajar Mucho más antes Que no se puede problemas Estamos con este pará Ok No, no, no Se clonó Se clonó Se clonó Ah, adiós torre Toma Vamos, vamos, vamos Casi, casi A ver Parece que así Estamos iguales Barril de duendes Por este lado No, no 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 y 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, corre! Ok, nos vamos así Perfecto, entonces esto por acá Ok, como que está asustado Aunque obviamente No tanto, no, es que ya perdió Ya perdió, toma, toma Le puso furia al rey para Pero no pudo vencer mis cartas Ok, ok Vamos, una victoria y una derrota Y bueno Aquí como ven Yo soy Combatientes 1 Obviamente porque dejé de jugar Y subí por acá Ya voy a subir a Combatientes 2 Y estas son todas mis cartas O sea, nomás me Nomás dejé Clash Royale Porque, bueno Ya tenía casi todas Lo único que me falta es Es el cementerio Que está por acá Con 40.000 de oro Que vale Bueno, no sé si comprarla Porque acá hay un torneo Donde te puedes ganar La... La... ¿Cómo que se llama? Ojalá que me salga Pero bueno No me lo voy a comprar Porque no tengo que despreciar oro Obviamente Para mejorar las cartas Bueno, esto sería todo No olviden de darle like Ah, por cierto Recuerden que estoy haciendo un sorteo de intros Así que si quieren Vayan al link de la descripción Están en los pasos Y bueno Tengo un trato para ustedes Yo como ya Vi que somos 45 suscriptores Casi 45 Algo así Eh... Les podría proponer Que cuando lleguemos a los 50 suscriptores Eh... Les voy a enseñar A cómo hacer intros Cuando lleguemos a los 60 Banner Algo así O sea que Por cada meta que lleguemos De 10 en 10 Les voy a enseñar un tutorial Para que ayuden A sus canales Así que recuerden Suscríbanse Y también para los suscriptores La placa Y bueno Eso sería todo Yo me despido Así que Bye bye